Solo eras una niña cuando ayer te conocí Ese 2 de febrero será sagrado para mí El destello de tu sonrisa, tu piel canela y tu labio de rubí De la más bella historia de amor Fuimos cómplice, cosa de dos Pero la vida nos quiso poner a prueba Y vino tornando nuestro hermoso caminar Entre algodones por un doloroso pisar Entre cristales rotos, pero yo alcé mi vista y siempre te vi de llegar Me regalaste lo más bello de esta vida Un serito que alumbra mi caminar Por ello me levanto y lucho cada día Y mil veces me jugaría mi libertad Mi Samuel es mi locura Sol que ilumina mis días Y mi Gabriel pura ternura Motivos de mi alegría Sergio aclara mi duda Si la vida me castiga Si la vida me castiga Quiero que sepas que siempre me tendrás aquí Soy tu fiel compañera y tú mi razón de vivir Aunque miles te hayan fallado Mira a tu lado Mira a tu lado, siempre me tendrás a mí Cuando haya que volver a enfrentarse al cristal Lucharemos juntos hasta el final Cuando tú faltas yo tengo quien me acompañe Mi madre desde el cielo siempre nos cuidará Y me dará la fuerza para volver a enfrentar Batallas de la vida que causaron heridas Hasta encontrar tu libertad Me regalas el lo más bello de esta vida Un serito que alumbra mi caminar Por ello me levanto y lucho cada día Y mil veces me jugaría mi libertad Mi Samuel es mi locura Sol que ilumina mis días Y mi Gabriel pura ternura Motivos de mi alegría Y Sergio aclara mi dudar Si la vida me castiga Y el dormir niño Ay, 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 ay Lucho cada día Ay, 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 ay Frente a la vida Ay, 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 ay Pa' que nada le falte Y el dormir niño Ay, 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 ay Lucho cada día Ay, 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 ay Frente a la vida Ay, 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 ay Pa' que nada le falte Y el dormir niño Ay, 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 ay Lucho cada día Ay, ay, ay Frente a la vida Ay, 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 ay Pa' que nada le falte Y el dormir niño Ay, 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 ay Lucho cada día Ay, ay, ay Frente a la vida Ay, ay, ay Pa' que nada le falte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Wow Ay, ay, ay Gracias por ver el video.